Queréis aprender a peinaros hacia delante y hacia abajo, parecido a lo que tengo yo ahora mismo Quedaros en el vídeo que os lo voy a enseñar, y además es que es muy fácil Y por cierto, seguid mi Instagram, que lo digo siempre, lo dejo por aquí Y mucha gente me ve mis vídeos, me dice Que tío tal, te conozco, te he visto tal Pero no me sigues en Instagram, así que sígueme en Instagram El primer paso es tener el pelo limpio y mojado o húmedo Así que lo que voy a hacer ahora mismo es lavarme la cabeza El punto clave para este vídeo es el secador Porque es la clave para conseguir volumen Porque claro, al final lo que estamos haciendo es peinaros hacia abajo La gente ahí tenemos el pelo fino, que tenemos poca densidad Sí que tenemos que conseguir volumen, porque si no se nos quedaría aplastado Lo que es así aplastado, y eso pues no queda bien, queda muy feo Lo primero que vamos a hacer es, utilicen un secador No vamos a necesitar ni siquiera peinar Voy a utilizar solo las manos, que esto es como si fuese un peine Lo que vamos a hacer es introducir la mano en el pelo De esta forma, e ir dándonos con el secador así Para conseguir volumen No voy a utilizar muchísimo, o sea, el aire muy fuerte Lo voy a dejar a media potencia y de calor igual A media potencia, no muy caliente O sea, calor es la mitad y aire es la mitad Entonces, primer paso Vamos metiéndonos las manos por el pelo Vamos dando hacia atrás, ¿vale? Hacia atrás Y antes de que se llegue a secar Todavía sigue estando húmedo Vamos a coger y vamos a hacer lo contrario En vez de hacia atrás, hacia delante Desde el secador lo vamos a poner en la posición, digamos La parte de atrás de la nuca Y iremos tirando hacia delante Truquito Ir haciendo esto con los dedos, ¿vale? Haciendo como un zigzag Para ir consiguiendo volumen Otro truquito En vez de hacer zigzag, vamos haciendo esto Como cogiendo y retraendo el pelo hacia atrás Otra cosa que no he dicho y que sí importante Es que para tener este look Tenemos que dejar el pelo no largo Pero sí que tirando larguito, ¿vale? Sí os lo podéis hacer también teniéndolo mediano Ni corto ni largo Pero si tenéis el pelo muy corto No va a quedar bien Porque se va a quedar el flequillo a esta altura Y va a parecer que os han pegado aquí un hachazo Pero es verdad que tenéis que tener el pelo medianamente largo Yo, por ejemplo, mi flequillo Podéis ver que me llega por debajo de las cejas Pero ¿qué pasa? Que como yo voy retrayendo el pelo Lo que voy haciendo Como que se ondule un poco Que se rice, se ondule Y así no se me quede Pues que no me llegue por aquí Porque entonces no vería Y como este vídeo es peinándonos hacia abajo ¿Vale? No me voy a doblar el flequillo Como en el otro vídeo que subí Que también subí un vídeo De cómo peinarte hacia adelante Pero es el hacia adelante y hacia arriba Este es hacia adelante y hacia abajo ¿Vale? O sea, lo que es caído Porque si yo quisiera ese look Sería tan fácil como coger un peine O lo que quiera Un peine Doblarme el pelo así Y darme con el secador Y entonces me quedaría hacia adelante Pero haría una especie de curva, ¿vale? Entonces se quedaría pues tirando hacia arriba Una vez que nos hayamos sacado el pelo Ya está más o menos bien No está mal Pero todavía se puede mejorar ¿Cómo? Utilizando un producto Y lo digo muchísimas veces Me vais a llamar calcino Polvos de peinado Polvos de peinado Polvos de peinado Polvos de peinado Los polvos de peinado Puso polvos de peinado Los polvos de peinado Son los polvos de peinado Que voy a dejar abajo en la descripción Estos dos Estos para pelos quizá más duros Porque son muy fuertes Si tenéis el pelo finito O poca densidad Quizá os recomiende estos Que son un poquito más flojos Y pues lo que tenemos que hacer Es eso Echarnos poco a poco Así Unos toquecitos En función de la cantidad de pelo Tendréis que echaros más O tendréis que echaros menos Os recomiendo que no os paséis Porque si os pasáis Se os va a quedar bien Así que pues Vais echando poco a poco Vais haciendo esto Y conforme vayáis viendo Que el pelo empiece a coger cuerpo Y volumen Cuando llegáis al punto justo Que os guste Pues ahí paráis ¿Vale? Pero es eso Echároslo poco a poco Mirad que máquina Un unicornio Vale Ahora ya sí Miradnos en el espejo Os vayáis adaptando ¿No? El pelo Para que se os quede como Como os gusta A vosotros ¿No? A ver a mí este tipo de peinado La verdad es que no es que me encante Así hacia abajo Me gusta más hacia arriba La verdad Hay gente que le queda mejor hacia abajo Hay gente que le queda mejor hacia arriba A mí hacia abajo La verdad es que no es que sea muy fuerte Yo creo Bueno terminamos de modeldearnos A nuestro gusto Este sería el peinado ¿Vale? Yo creo que no es el peinado Que mejor me queda La verdad Pero bueno Me he hecho muchas cosas peores en el canal Que me quedan mucho peor No, 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 no Y bueno Me gusta más Hacia adelante Pero con el flequillo hacia arriba A lo mejor es porque tengo el flequillo muy largo Porque es verdad que al tenerlo tan largo Hacia arriba queda mejor Pero hacia abajo Tendría que tener que Pelir un poquito más corto el flequillo Pero bueno Que tampoco queda mal del todo yo creo Así que no sé Decidme en los comentarios Que os parece Por lo menos hemos conseguido el volumen Que es lo más importante Y que se nos quede pues esa forma Así como con textura ¿No? Como tipo despeinado Que la verdad es que mola Yo creo que mola Le acabo de cortar el pelo a mi cámara Que exactamente Le he hecho el mismo peinado que llevo yo Que sea hacia adelante Pero es verdad que a él le queda mejor Porque es lo que digo Hay pues pelos y pelos Y cabezas y cabezas Y hay gente que le queda mejor Gente que le queda peor A mí no me queda muy bien Pero a él A él sí que le queda bastante bien Para que veáis la diferencia Entre unos Y otros Os voy a dejar por aquí Un vídeo donde explico mejor Cómo usar los polos de peinado Que sé que mucha gente me lo va a preguntar Así que aquí lo tenéis